Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Y en este video vamos a hablar de Uruguay La mente maestro Si, como escucharon bien La mente maestro Por su técnico Y de lo lindo Que se ve esta pizarra Ok Entonces, les recuerdo como siempre Que voy acá, sin pauta, sin edición Sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Y hablo así, un poco lento Para poder conectar una idea con la siguiente Entonces Esta es la primera vez Que hago un análisis Y ya tengo colocado El equipo en la pizarra Ok, esto lo hice Por una razón Ok, este equipo Es el equipo de Uruguay Que salió campeón del mundo Ok Que yo lo digo Ok, para mis análisis Cuando yo hablo de fútbol Con mis amigos Yo siempre digo Que Uruguay salió campeón del mundo En el año A 2010 Ok ¿Por qué digo esto? Porque Uruguay Lo robaron ¿Ya? Cuando hablo de fútbol Con gente que no conozco No lo digo Ok, para que no piensen Que estoy parcializado Ok Entonces Así se paraba Ese Uruguay Que para mí Salió campeón del mundo En el 2010 ¿Por qué digo que salió campeón del mundo En el 2010? Porque en el partido contra Gana A Uruguay Le roban el partido O se lo tratan de robar Ok Recordemos Que acá Este jugador de Gana Él se tira Estando muy lejos de un Uruguayo Él se tira Y de allí viene una falta La cual Esa falta Cuando se cobra Hay un offside Hay dos jugadores en fuera de juego Entonces Primero No hubo No existió la falta Segundo Cuando parte el pase Hay un fuera de juego Y tercero Cuando parte el centro Este que está acá La cabecea Y va para acá Está offside de nuevo Entonces Le inventaron una falta Y no le cobraron Un doble fuera de juego Ok Siendo que el árbitro Estaba allí Encimita de las dos De las tres jugadas Entonces A raíz de esa misma jugada Es que viene la mano de Suárez Ok Donde Suárez Toma justicia Literalmente Con su propia mano Ya Y lo expulsan Ok Aún así Aún así Uruguay Ganó el partido Se lo trataron de robar Pero no pudieron Lo que sí lograron Lo que sí lograron En el intento de robo Ok Porque recuerden Que era el único El único equipo africano Que quedaba en la copa Ok Entonces tenían que avanzar Lo tenían que ayudar Ok Entonces Lo que sí lograron No le pudieron robar El partido Pero sí lograron Que Uruguay Perdiera a Suárez Eso sí lo lograron Ok Debilitar A Uruguay Entonces Lo robaron a medias Pero luego No conforme con eso Robaron a Uruguay En el partido Contra Holanda Ok Donde hubo un gol De Holanda Que fue fuera de juego Ya sabemos que ese partido Terminó 3 a 2 A favor de Holanda Si en ese fuera de juego Hubiese quedado 2 a 2 Y si en ese partido Hubiese podido jugar Suárez Que no podía Porque estaba suspendido Por la expulsión Hubiese ganado Uruguay Ya Y me quedan Muchas dudas Me quedan muchas dudas De si España Hubiese podido Ganarle a este equipo Yo creo que no Lo hubiese podido ganar No lo hubiese podido ganar Entonces para mi Y para este análisis Uruguay Fue el campeón del mundo Del 2010 Del mundial de Sudáfrica Del 2010 Aunque reconozco Aunque reconozco Oficialmente Que el Campeón del mundo Fue España Y que Quizás también lo merecía Quizás lo merecía Porque también tenía Un estilo de juego Muy llamativo Ok Con jugadores apropiados Hubiese sido Una linda final Pero no 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 las arrebataron Ya Esa linda final Y me inclino Por este equipo Que se paraba así Que por eso lo coloco Como está ahora Ok Por eso lo coloque De una vez Ok Que es la primera vez Que lo hago Entonces Este equipo Campeón del mundo De Sudáfrica Se paraba así Y la razón por la que Lo estoy colocando Es para que lo memoricen Este parado Ok Donde este era Suárez Y este era Cavani Y este era Forlán Ok Este equipo También fue campeón Del mundo Perdón Campeón de la Copa América Del 2011 Lo cual reafirma Mi argumento Ok Llegando Regresando Del Mundial De Sudáfrica Salieron campeones De la Copa América Del 2011 Ok Esa no se la pudieron robar Entonces Llegó acá Este equipo Aunque se ve así Este equipo Se adaptaba A los rivales Ok El Maestro Tavares Se adaptaba A los rivales Aunque siempre Se paraba Más o menos así También hacía esto Ok Con Cavani y Suárez Y Forlán También hacía eso Ok Pero es tonto decir Que hacía eso Porque cuando se paraban así También hacían eso Cuando se movían Dependiendo del Partido como fuese Ok Cómo se desarrollara En algún momento También se paraban De la otra forma Entonces Este equipo La forma en que se adaptaba Al rival Era en su bloque Defensivo Ok El parado Siempre era igual Pero ellos se adaptaban Cambiando los nombres De este bloque Defensivo Ok Porque dependiendo De los nombres Ellos atacan De una forma O de otra Ok Ok Entonces Es muy importante Que Este equipo Ahora Se para así Ahora Se para así Porque perdieron A Forlán Perdieron a Forlán Entonces Ahora se paran así Ya Este equipo Ahora está En un proceso De transición Para que ustedes Vean Lo que son Las eliminatorias Sudamericanas Que siempre se dicen Que son las más difíciles Esto y aquello El equipo Que yo reconozco Como campeón Del mundo En el 2010 Este Uruguay Tuvo que ir al repechaje Para poder clasificar Y este equipo Al que llamo Que está pasando Por una transición Está primero En la clasificatoria Y yo diría Que ya está clasificado Al mundial Ya está clasificado Ok La cuestión es Este equipo Puede ser campeón Del mundo Yo diría que no Yo diría que no Porque está pasando Por una transición Ya Donde tienen que volver Al formado Que estaba colocado antes Porque tienen El mismo técnico En este momento Tabarés Se está traicionando A sí mismo Ok Porque cambió El formado Pero está obligado A cambiarlo Porque no tiene a Forlán Y no tiene a uno Para colocar aquí Y volver a su formado Ok Entonces por eso digo Que este equipo Incluso Incluso Puede llegar a la final Del mundial de Rusia Pero no la gana Ok Porque no está al 100% Este equipo no puede salir No va a salir campeón del mundo Es un riesgo Lo que estoy diciendo Porque va de primero En las clasificatorias Ok Ok Entonces Este equipo Ahora Juega Siempre jugó Con Maxi Pereira Y Álvaro Pereira Acá Ya Pero ahora Está jugando más Con Corujo Y con Silva Ya Entonces sabemos Que Corujo Lo conocemos muy bien Acá en Chile Porque Corujo Él va directo Al arco Ya Como todos los uruguayos A los que vinimos No te invitan No te invitan al cine Ellos van directo A lo que vinimos Directo al arco Nada de Hacer fútbol Ok Van directo al arco Otra cuestión Es que estos jugadores Ok Incluso Cavani Baja a defender Incluso Estos dos jugadores Cavani y Suárez Ok Ellos se rotan Ya Ellos se rotan Entonces Cavani A veces baja Más por la izquierda A defender Se mete allí O se mete allí Y quedan cinco Ok Y a veces Suárez Es el que queda allí Y también baja A defender Ok Porque todos los uruguayos Todos los uruguayos Cuando nacen Cuando nacen A ellos les ponen Acá atrás Un chip Ya Que es defender Defender Y si tengo otra X Allí es porque Esta es la segunda vez Que le hago el video Ok Entonces Cuando los uruguayos Nacen A ellos les Implantan Un chip de defender Al nacer Inmediatamente Entonces no importa De que juegues Ellos en su ADN Tienen El que tienen que saber Defender Entonces por eso Cuando estos se rotan Cavani baja a defender Y cuando se rotan Que Cavani Hace de Suárez Y Suárez se queda atrás Él también baja a defender Ok También lo puede hacer Ok En el mundial En el mundial del 2010 Suárez No era el Suárez De hoy día El de hoy día Es mucho mejor Que el 2010 Entonces el equipo Cambia un poco Su formado Lo justifica un poco Porque Se centra más En Suárez El otro equipo Estaba centrado En Forlán Ok Entonces Estábamos acá Que jugaba con Maxi Pereira Pero ahora Está jugando también Con Corujo Sabemos que va Directo al arco Ya Maxi Pereira Iba más Como por acá No iba tan directo Al arco Pero iba Iba más al centro Pero Lo estoy poniendo Con los punteaditos Porque pienso Que puede ser No el titular Sino Corujo El titular Entonces con la línea Recta Entera El titular Y esta punteadita El que puede Creo que puede ser La banca Sustituto Ya Y por aquí abajo Jugaba Álvaro Pereira O juega todavía Ya Y Álvaro Pereira Va casi al arco Tímidamente al arco Ya Pero si llega hasta el final Ya Pero ahora También utiliza Vamos a ponerla así Ya Porque creo que va a jugar Silva A este partido Silva Su posición es acá Por acá juega Godín Y Godín Es inamovible Ok Entonces Silva juega acá Y Silva Como él está acostumbrado A jugar acá Él no sale Y llega hasta el arco Porque esta es su posición Original Pero él lo mueve para acá Ok Esa es una característica De los jugadores uruguayos Ok Todos estos jugadores Se pueden cambiar de posición Y rinden igual Porque lo más importante Es la defensa Ok Y todos tienen el chip De la defensa Ok Entonces tú los puedes cambiar De posición Y ellos Siempre van a jugar igual Excepto por uno Ok Excepto por uno Que era Forlan Cuando él estaba Ok No lo podías colocar acá Como defensa Como tal Ok Y excepto por otro Que voy a mencionar Ok Que es un jugador Que no A pesar de ser uruguayo Es más difícil De cambiarlo de posición Ya Entonces Silva Como su posición original Es allí Y los que juegan De central Ok No pueden andar Por acá arriba Él sube Pero él llega Como hasta por acá Hasta allí Ya Entonces él en realidad Lo colocan acá Porque Godin es inamovible Entonces él sube Ya Él sube Y ya Y hasta allí nomás Ya generalmente Siempre hay excepciones Lo digo siempre Ok Entonces él llega Hasta allí nomás Ok Acá juega Godin Acá juega Jiménez O Coates Pero Coates es malo Ok Es malo Entonces Jiménez Ok Y por acá juega Sánchez Pero Sánchez En realidad juega acá Pero como es tan bueno Y tiene el ADN Del uruguayo De defender Él lo coloca acá Para que también Se proyecte Y Ayude en el ataque Pero Este jugador Sánchez Él sube Él no va directo Al arco Ok Él va directo A la mitad del arco Como a la mitad del arco A esta mitad A la mitad De donde él juega Ok No le gusta hacer goles Por esta parte del arco No le gusta Le gusta hacer goles Por acá nada más Ok Entonces él se mueve En dirección A esa mitad Ok A esa mitad Acá juega Areva Los Ríos Y acá juega A Lodeiro Pero a Lodeiro Lodeiro Y Areva Los Ríos A Lodeiro le voy a colocar un asterisco Ya les voy a decir por qué Y acá Inamovibles Hace muchos años El Cebolla Rodríguez Ok ¿Por qué le coloqué Un asterisco a Lodeiro? Porque Areva Los Ríos Va directo al arco El Cebolla Rodríguez Va más como por acá Ok Pero siempre pensando en el arco Todos estos jugadores Todos estos jugadores Ya sabemos que también Cabane Y Suárez Ok Si están acá Ellos se van a ir directo al arco Si están acá Ellos siempre se van a mover Directo al arco Ok Ellos van sin rodeos Sin llevarte a cenar Ok Pero Lodeiro Es el único jugador Que pone fútbol Que pone fútbol Es el único jugador Que pone fútbol Ok Es como Forlán Pero Forlán Le ponía fútbol Quizás con las líneas Más derechitas Más directo al arco Lodeiro no Lodeiro le pone fútbol Ok Para los estándares uruguayos Lodeiro Le pone mucho fútbol Ok Por eso le coloqué un asterisco Ok Entonces ellos ahora Están pasando por una etapa de transición Como dije De campeón del mundo A Rearmar el equipo Sin Forlán Entonces ellos acá Tienen un problema Dentro de este triangulito Tienen un problema Ok Porque la formación Con la que El técnico Sabe trabajar Es con la otra Con la que Comenzamos No con esta Con esta formación Se está traicionando A sí mismo Sabemos que no es bueno Que los técnicos Se traicionen a sí mismo Entonces Él ahora Comenzó a llamar A este jugador Ok Este jugador Tiene mejor calidad Que Arevalo Ríos Tiene mejor calidad Que Lodeiro En calidad Ok Además Este jugador El problema Que tiene este jugador Es que juega acá Juega acá Es un problema Si quieres mantener Esta formación Donde te traicionas A ti mismo Ok Pero no es un problema Si quieres volver A la otra Lo que pasa Es que este jugador Por alguna razón Ahora recién Es que lo están llamando Ok Es un defensa Es un 5 Entonces también Es muy difícil Armar el equipo En función De un 5 Es el único jugador De Uruguay Que no se puede cambiar De posición Ok Yo no sé No sigo mucho Ok El día a día De Uruguay No lo sigo No lo sigo Entonces no sé Cómo se siente la gente Acerca de este jugador Porque este jugador Se hizo expulsar En la Copa Centenario Entonces no sé Si hay rechazo Hacia este jugador Lo cual Incluso hace más difícil Que el técnico Se fije en él Para centrar Su equipo En él Ok Pero la expulsión No fue culpa Del jugador Fue culpa De Tabárez Porque lo cambia De posición Él cree Que este es un Uruguayo Típico Que lo cambias De posición Y rinde Pero no Estamos hablando De Matías Vecino Ya Matías Vecino Este jugador Lo que voy a decir Ahora Lo que voy a decir Ahora Es lo más estúpido Que ustedes Han escuchado En su vida En el fútbol Ok Y lo voy a decir Ahora Por eso les advierto Ok Este jugador Juega acá Matías Vecino Juega acá Ok Son cinco O sea Más atrás Pero allí Juega acá Ya Y en la Copa Centenario Él lo movió Para acá Lo movió Ok Él juega acá En la Copa Centenario Lo colocó acá Y por haberlo colocado acá Lo expulsaron Ok Ya les voy a explicar Por qué Hubo una jugada Donde a él se la dan Y la pelota se les fue Y la tomó el rival Ya Ya pero como él está acostumbrado Juega a jugar acá Trató Trató De venir por acá Y cometió una falta Muy tonta Y lo expulsaron Además la falta La roja fue muy de criterio Porque yo no sé si merecía La expulsión Ok Pero lo expulsaron Ya además jugaba Contra México Entonces sabemos que México En Estados Unidos Juega local Ok También por eso quizás Las declaraciones Infortunadas Porque son infortunadas Ok De que dijeron Que la Copa Estaba hecha para México Ok Y al final La ganó Chile Entonces quedaron mal Ok Más encima Quedaron mal Porque no la ganó México Y quedaron doblemente mal Porque ellos No nos reconocen Que somos los campeones De América Entonces quedaron Doblemente mal Por los dos lados Ya pero entonces Por hacer esa cosa Que esa cuestión Que digo que es una estupidez Mover a un jugador De aquí a acá Muchos me dirán Y que diferencia hay Se las estoy diciendo La diferencia Es que les costó Una tarjeta roja Entonces Él no tiene la culpa De haber sido expulsado Además fue De criterio No fue de una roja Obvia digamos Ya pues entonces Acá Juega Lodeiro Y tienen un problema Que es este triangulito Entonces el maestro Tavares Ok El cual yo considero Campeón del mundo En el 2010 Él tiene que volver A su formación Que lo llevó a ser Campeón del mundo Ya entonces Quizás Otro jugador Puede tomar La posición De Forlán Ok Y colocar Y hacer el equipo En función de Matías Vecino Ok Lo cual es muy arriesgado Estoy claro en eso Estoy claro Ya Hacer Hacer un equipo En función de un 5 Es muy arriesgado Ok Pero Matías Vecino Matías Vecino Aparte de ser Un excelente 5 Él hace muy buenos pases Igual a la Uruguaya Ya No se me vaya a caer Igual Directo al arco El va al arco A lo que vinimos Ok El problema Es que acá Con esta formación Al maestro Tavares Le quedan unas preguntas Que es básicamente Es Lodeiro ¿Hago el equipo Más Uruguayo O lo hago Menos Uruguayo O sea O sea Se me vino encima O sea Hago el equipo Con Lodeiro O sin Lodeiro Ya Estaba amenazando Que se caía Hasta que se cayó Hago el equipo Con Lodeiro O sin Lodeiro Más Uruguayo O menos Uruguayo Entonces Él puede colocar acá A Matías Vecino Puede dejar acá A Sánchez Para que suba Y ayude En el pelotazo Ok O en la jugada Y Puede colocar acá Acá siempre va a jugar el Cebolla Ok Acá pudiera jugar Sánchez Ok Y acá Él va a tener que decidir Entre Areva a los Ríos O Lodeiro Ok Entonces Hago el equipo Más Uruguayo O menos Uruguayo Esto estoy ayudando Uruguay Ah Además O sea No se lo merecen Que los ayude Porque No nos reconocen la copa Ok Pero los ayude igual Entonces acá Él tiene que decidir Lo hago con Lodeiro Hago el equipo Menos Uruguayo O lo hago más Uruguayo Con Areva a los Ríos Ya Ok Entonces ellos ahora Están en una transición Que es este triángulo Ok Es este triángulo Ahora Como Como se le gana a este equipo Como se le gana a este equipo Este es el equipo más fácil de ganar De la eliminatoria Es el equipo más fácil de ganar Pero paradójicamente Va de primero Ok Para que ustedes vean Que las clasificatorias Sudamericanas Son las más difíciles Las más paradójicas Entonces En este partido No se pueden cometer Los mismos errores Que se cometieron Cuando se Que cometió San Paoli Cuando fue Uruguay Porque cuando San Paoli fue Uruguay Su KB Él estaba de rehén Ya Cuando San Paoli fue Uruguay Él estaba de rehén Entonces no le dio tiempo De pensar el partido Lo puso al lote Ya Entonces En Uruguay Había que colocar a Pinilla Y a Matías Fernández Para que le haga los centros a Pinilla Ok Pinilla Cuando Muslera Y estos defensas Ven a Pinilla Ellos se Urgen Ok Ya lo sabemos Porque A que Un equipo Ok Le teme más A que un equipo Le teme más A lo mismo En lo que ellos Son poderosos Ok Este equipo Es poderoso En su juego aéreo En el cabezazo Ok Ni siquiera en el cabezazo Sino en el juego aéreo Porque también Muchas veces En el juego aéreo También La pelota cae en los pies No necesariamente Cabecean Sobre todo con Suárez Ok Entonces A que le temen ellos más A lo mismo En los que ellos son buenos Porque saben El daño Que esa arma puede hacer Entonces El solo hecho De colocar acá A Pinilla Hace que ellos se urjan Se urjan Es una gran preocupación Pinilla Da lo mismo Si Pinilla está en un buen nivel O un mal nivel Eso ellos no lo saben Si ese va a ser el partido De su vida Entonces van a estar Urgidos Ya Y Matías Fernández Es el mejor centrador Que tenemos Ok No es ningún otro Es Matías Fernández Que sabemos que los corners Vienen bien Los tiros libres Para centrar Los tiros libres Para centrar Vienen bien Ok Y los centros en jugadas Con balón dominado Los centros en jugada Ok Entonces en este partido Ok También se lo tengo que decir A Pizze Porque él no lo sabe Entonces capaz Que coloca a Matías Fernández En el lugar equivocado Ya Entonces Pinilla Tiene que salir con Pinilla Ok Este es el único partido Donde no vamos a No vamos a promocionar El equipo Ideal De este canal El equipo ideal De este canal Es el equipo del 7-0 Ok Ese es el equipo Que acá promovemos Que tiene que jugar Todos los partidos Ok Pero quizás Este es el partido Para salir con otro equipo Porque es el equipo Más fácil de ganar Es Uruguay Entonces Le colocas a Pinilla Ok Para que ellos Se sientan amenazados Porque ellos son buenos En eso Y saben El daño Que puede Hacer un jugador alto Entonces Pinilla Y Matías Fernández Para que se entre Pero Hay que aclararle a Pizze Y donde va a colocar A Matías Fernández Y por quien Porque si no Le embarra Ya En este partido Cuando se cayó La pizarra Se cayó El pitbull En este partido No va a jugar No va a jugar Medel Ok Si Medel Estuviera en este partido Colocaríamos a Matías Fernández En el lugar de Díaz Ok O sea Acá juega Díaz Acá juega Díaz Pero como Matías Fernández Es un creador A mí me gusta Colocar a los creadores Dentro de este círculo Ok Para que la gente Que me vea ustedes Sepan que me refiero A un creador Ok Entonces Díaz juega acá Ya O acá Díaz Y Matías Fernández Podría tomar ese lugar Pero solamente Si está Medel Que con su gran calidad Ok Nos aseguramos que Suárez Va a estar bien cubierto Y que va a ordenar la defensa Para que no se olviden de Cabane Ok Pero en este partido No va a estar Medel En este partido Va a estar Rocco Y Jara Ya Entonces tiene que dejar Tiene que dejar a Díaz Y colocar A Matías Fernández En el lugar de Charles Arangues Ok Charles Arangues juega allí Ok Pero como Matías es un creador Lo colocó adentro Ya Tiene que jugar Matías Fernández En lugar de Arangues No en lugar de Díaz Ok Ya Entonces Entonces La otra cuestión Ya Este es Godín Le voy a hacer una estreñita El otro error que cometió San Paolo Colocó a Jara En el partido de Cuando fue Uruguay Ok Serán jugadores profesionales Lo que sea Pero Ni siquiera que toque el suelo uruguayo Ya Déjalo para el siguiente partido En Santiago Ni siquiera para que viaje Ni siquiera para que viaje Ya Pero él se lo llevó Y qué pasó Y qué pasó Qué sucedió Ya A Godín le puse una estrellita Y a Cavani A Cavani Le voy a colocar Ya Una E De Edison Cavani Ya Si parece otra cosa Ya Esa no es culpa mía Es una E De Edison Cavani Que es su nombre Ya Entonces Qué pasó Estos dos jugadores Estos dos jugadores Se reencontraron Ok Se reencontraron Entonces Qué sucedió Edison Cavani Hizo una simulación Ya Y vino Godín A armar conflictos Ok Pero Edison Cavani Ha hecho lo mismo Contra Colombia En el gol de Colombia Lo hizo Edison Cavani Hizo lo mismo Contra Brasil Ok Y ha hecho lo mismo De hacer simulaciones En todos los partidos Donde está muy difícil La cosa para ganarla Ok Y el otro Es Godín También hace lo mismo Busca el conflicto ¿Por qué? Porque todos los maestros Ok Recordemos que Tavares Fue maestro Por eso le dicen El maestro Tavares Y por eso acá yo lo llamo La mente maestro Ok Todos los maestros En sus clases Tienen infiltrados Tienen alumnos infiltrados Para que le controlen La clase ¿Ya? Porque siempre hay alumnos Que se portan mal Ok Entonces los profesores Los maestros Siempre tienen alumnos Siempre tienen alumnos infiltrados Que le dicen al profesor Quienes son los que se portan mal Porque muchas veces Los maestros Ya saben Quien se porta mal Así ellos no los hayan visto Esta es la razón Los maestros Los maestros tienen infiltrados Que controlan todo Ok Entonces Los infiltrados del maestro Son Godin Y son Cabane Ya Y ellos Son los encargados De ganar el juego mental Ok Entonces ¿Qué hay que hacer acá? Hay que hacer Como los alemanes Ya Vamos a suponer Que este es un jugador alemán Ya ¿Dónde quedó el árbitro? Acá quedó un árbitro Ya No Este es el Liner Este es el árbitro Ya Vino el árbitro Vino Cabane Cabane simuló El árbitro cobró la falta Le sacó amarilla al alemán El alemán se fue A su posición Está acá Godin Lo echó al piso Lo masacró El árbitro no cobró la falta El alemán sigue jugando Ok Entonces Entonces Hay que hacer eso No caer en el juego mental De los uruguayos Ok Porque eso fue lo que ocurrió Cuando se fue a Uruguay Ok Que Cabane Simuló con Jara Y luego vino Godin A armar conflicto Y perdieron el juego mental Más encima Se ponen abajo en el marcador Y ya después Que perdiste el juego mental No se recuperan Ya ellos hacen eso Para desconcentrar a jugadores Como Valdivia Ok Que quedó muy desconcentrado Después de esa jugada Además Perdió el juego mental Porque no solo quedó desconcentrado En esa jugada Sino que la calentura Le duró hasta el final del partido Y se hizo expulsar Lo expulsaron Ya Entonces no hay que caer en el juego mental No es necesario Hay que ignorarlos Como hacen los alemanes Ignorarlos Me hicieron la falta Me empujaste Ya me voy para mi posición Ya Simulaste Me voy para mi posición Lo ignoras Ok Preocúpate de tu juego Ya Entonces Entonces Moslera Ya no se nos falta nada Ok Entonces eso es todo Por este video Por eso lo llamo La mente maestro Así que si les gustó el video Le dan a like Lo pueden compartir Y no olviden suscribirse Se despide de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol Chucha Yo sabía que algún día Se me iba a caer la pizarra Lo sabía